¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? ¿La lista de regalos para Santa? Esa lista se oye un toque larga, ¿no crees? No, no creo. ¿Y la suya? Es que todavía no la he hecho, pero ¿sabes qué? Voy a hacerlo una vez. Sí, 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 ¿qué está esperando? No, no, no. Y el estuche de color naranja. Yo por lo menos no pido tantísimo. ¿Y la bicicleta? ¡No, no, qué bule! ¡Estoy haciendo aquí! ¡Ay, es que tenía que llegar bule! ¡Ay, es que tenía que incomodar! ¿Y ya no puedo hacer mi lista de navidad? Ya mucho, ya no. No, ya no. Ya, ya, ya. Ya no sé qué pedir. Es que usted llegó a subir. ¡Qué bien, o sea! ¡Dájele, sí lo voy a hacer! ¡No veo! ¡Es mía, no veo! Chicos, vean qué chiva lo que nos encontramos aquí en la Universal. Es el RoboSapiens X. ¡Y estamos ya chiva! RoboSapiens es el primer robot que está basado en la técnica de la robótica aplicada. Realiza movimientos y gestos que parecen de verdad. Está programado para que haga 67 funciones, entre ellas bailar, caminar y mover sus brazos. Además, habla el idioma cavernícola. Lo puedes configurar para que funcione con tu teléfono. Este robot está chivísima, definitivamente lo quiero para navidad. Bueno, y J.D., ¿vos sabes cuál es la mejor manera de contagiar la alegría en la navidad? Ay, Phil, este, no sé, con los arbolitos y los adornos. Yo creo que es con las galletas recién horneadas, así, el olor en la cocina. ¡Uy, qué bueno! Phil, ¿qué tal si vemos cómo se contagia la alegría acá en Operación Navidad? Me parece. ¡Vamos a verlo! Ahora que el cielo ha dejado a todos los poquios abiertos, los niños deben contagiar el espíritu navideño. Y para alegrarnos llega un coro muy particular, pues solo cantan una palabra a la vez. Los chicos tendrán que tener buen oído y adivinar de cuál canción se trata. Y una vez que estén muy seguros, tendrán derecho a cantar. Quien adivine más canciones será el ganador. Pero si pensaron que esto sería sencillo, están equivocados. Pues burlesco tratará de distraerlos, confundirlos y retrasarlos para que no canten los villancicos. ¡Qué mal! Ustedes pueden, chicos, canten alto, más alto, y contagien a todos con el espíritu navideño. ¿Estamos listos entonces? Pues yo sí, lo sé ustedes. Chicos, ¿ustedes están listos? ¿Ok? Empecemos entonces. Empecemos en 3, 2, 1, ya. Niño. Niño, niño, niño. Vamos a ver. Niño, niño. Vamos, chicos. Niño, 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 niño. Alguien que sepa la canción. Está muy fácil. ¿De quién eres? ¿De qué? Ya tienen dos pistas. Sí, sí, sí. No, no, usted no. No, 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 usted no. No, 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 pero venga para acá. ¿Quién le dijo usted que podía ir? Nadie. Vamos, chicos, vamos. Tienes dos pistas. Tienes dos pistas. ¿No saben? Tienen dos pistas. Tienen dos pistas. ¿Alguien? No saben. Nadie. ¿Cómo no se la van a saber? ¿Cómo no se la van a saber? Pasemos a la siguiente, ¿está bien? No, usted no. ¿Quién es? Venga, venga para acá. No, 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 adiós, adiós, adiós. Venga, no, venga. Ay, adiós, adiós. Venga para acá. Adiós, 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 adiós. Bueno, vamos con otra. Pasemos a la siguiente. Ven. 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 ¿Alguien? Está muy fácil, está muy fácil. Está muy fácil. Vamos. Vamos. Aunque sea un patazo. Nadie. Otra pista, otra pista. A cantar. Ven y canta alegres sones. La, 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 la. Ven y canta alegres sones. La, 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 la. ¿Está correcto? No. 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 Entonces, pasemos a la siguiente. Ay, qué nezco más nezco. Venga, venga. ¿Quién le dijo a usted que fuera? Nadie le dijo. Pasemos a la siguiente, entonces. ¿Está bien? Rock. Rock. ¿Otra pista? Otra. Esa, esa sí está un poco más complicada. ¿Otra? Navidad, Navidad, rock. Nadie, 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 nadie sabe. Nadie sabe. Nadie. Rodolfo. Esa está muy fácil. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Roja como la grana, era un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo Soletrize se quedó. Ahí está, entonces ya tenemos un punto. Un punto para el equipo Fucsia. Pero, 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 por asco. ¿Ya? No, no, venga para acá. Venga, venga para acá. Aquí, aquí. Es que aquí, aquí. Es que aquí me dijo. Venga, aquí a la par mía, no, no. Es que trate, eso lo acomoda mal. Bueno, con la otra. Seguimos. Campana. ¡Vaya, vaya! Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Bueno, ya se nos acabaron las canciones. Entonces vamos a ver qué equipo logró cantar más viñacitos. De las cinco canciones que interpretó el coro, el equipo Fucsia adivinó dos canciones, mientras que el equipo azul ninguna. Vamos, chicos, que la competencia aún no termina. Bueno, y tenemos ganadoras, el equipo Fucsia. Muy bien, chicas. Vienen este otro objeto, pero también viene el castigo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una cara. Una cara triste. Ay, una cara triste. Ay, lo va a pintar, ay, lo va a pintar. Ay, lo pinto. Ay, no, ya. Ay, 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 ay. Ay, no. Vean, yo les recomiendo salir a la calle, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Y vaya como al parque ahí. Eso viene con premio. Bueno, pero ¿qué les parece? Antes de irnos a un corte comercial, escuchemos un bellacito a las chicas for Christmas. Claro que sí, vámonos. Ok, bueno. ¡Vale para acá! Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi voz aquí Para cantar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ambos equipos son muy fuertes, pero todavía quedan más retos Al volver, los chicos deberán llevarle leche a Santa Y adivinarán el verdadero significado de la Navidad No te muevas y seguí festejando la mejor época del año No te muevas y seguí festejando la Navidad No te muevas y seguí festejando la nueva